Vamos a hacer este hermoso recorrido por este lugar que se llama El Cocodrilario. Vean qué bonito y qué hermoso manantial es este, vean. Qué hermoso la verdad, vean este lugar espectacular, espectacular. Está lleno, lleno de naturaleza, vean la flora de este lugar. Está muy, muy bonito todo. Y la gente disfrutando del manantial, vean. Aquí tiene un costo de 20 pesitos por persona para poder disfrutar de este lugar, vean. Aquí te puedes bajar para meterte al manantial, vean. Qué espectacular. La gente disfrutando de este hermoso lugar. Aquí pueden traerse su comida y disfrutar de una tarde en familia a gusto, a gusto, de verdad. Se la van a pasar muy, muy bien. Bañarse aquí en el manantial este es un espectáculo, vean. Porque vean lo transparente y no sé si ustedes alcanzan a ver los pesos que andan ahí. Ahí convives junto a los pesos, ¿eh? Vamos a darles el recorrido por este lado. Aquí vamos a empezar. Mi nombre es Estrella. Aquí están los cocodrilos. El nombre del lugar es Kikari. Kikari es una palabra en huichol que significa comunidad. Aquí tenemos el cocodrilo de río. Lo alimentamos cada ocho días de pescado. La hembra evoposita huevo en los meses de abril y mayo de 30 a 40 huevos. Ellas hacen un pozo en la arena aproximadamente de 50 centímetros para abajo. Colocan sus huevos y los tapan para que no se han comido por otros depredadores. En esta ocasión nosotros los tomamos y llevamos a la parte de arriba. Ese está grande, está grande. Vean el tamaño de su cabeza. Vean, ahí está. Está enorme. Está enorme, vean. Vean estos que están por acá. Vean estos que están por acá. Está muy a gusto. Está muy, muy a gusto. ¡Mira, mira! ¡Hola, hermano! Hay jaguares. Hay jaguares aquí. ¿Verdad? Está dormido allá. Ahí está unos jaguares. Y allá está otro Qué hermoso ejemplar Qué hermoso ejemplar Está muy, muy bonito Está Espectacular Vean el tamaño de este cocodrilo Vean nada más Vean este cocodrilo Está enorme Enorme, enorme Sí da un poco de temor Al verlo así de cerca Porque no sabes cómo puede actuar Pero sí está muy, muy, muy grande Vean esto Está muy grande Muy, muy grande Espectacular Espectacular Este tiene su ramadita Vean Tiene su ramadita aquí Me gusta este lado Ya tenemos guacamayas Las guacamayas Ahí van Ahí están Ah, van a ver Acá A los cocodrilos diversos Vean este cocodrilo También de acá Fascinante Fascinante Son unos cocodrilos De mediana edad Vean Ocho años Tienen estos cocodrilos Vean Vean Qué bonitos Qué bonitos cocodrilos Acá tienen Más Vean tamanho Todos los que Tienen por acá Espectacular 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 6 años 6 años Tienen estos cocodrilos Mira Acá Hay otro Cocodrilo Demasiado Grande Demasiado Grand Vean En tamaño De este cocodrilo Vean que espectacular está este cocodrilo Vean que espectacular Hay muchos muchos cocodrilos Vean, vean para acá, estos que están acá, descansando también Vean que espectacular Vamos a pasar por esta lugar Vean, aquí también hay cocodrilos de este lado Acá hay jabalís, vean Vamos a pasar a ver a los jabalís Vean, aquí están los jabalís Vean, qué bonitos, qué bonitos los jabalís Ahí están Vamos a seguir caminando Acá tienen aves Son unas aves Vean, qué bonito, qué bonito lugar es este De verdad que está muy, muy, muy bonito Vean una tirolesa Muy, muy espectacular Todo este lugar La verdad Bueno mi gente hermosa Espero que les haya gustado este video Nos vemos en otro video Nos vemos en otro video más aquí en el canal de Slampa Torres Mi gente hermosa de YouTube Los quiero mucho Y que Dios los bendiga A todos Suscríbanse y denle like Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video